Operativos contra la minería ilegal en zona limítrofe de Caquetá y Putumayo adelantados por la Sexta División del Ejército Nacional. Una importante operación adelantaron las autoridades contra los delitos ambientales y por minería ilegal, destruyendo varias zonas donde estaban adelantando explotación ilegal de hidrocarburos y que también estaban contaminando con químicos pesados, como el caso del mercurio, unas importantes fuentes hídricas en los departamentos de Caquetá y Putumayo. De esa manera, la Sexta División del Ejército logró poner a salvo esa zona del sur del país y combatir los ingresos económicos a las disidencias de las FARC, principalmente los frentes 48 y el frente primero que hacen presencia en esa zona de frontera de los dos departamentos y la gran frontera con Ecuador, Perú y Brasil. Esta acción fue adelantada por comandos de la Sexta División del Ejército Nacional que lograron tras varias semanas de inteligencia obtener el lugar exacto donde se estaba adelantando la destrucción del medio ambiente y las fuentes hídricas y de esa manera lograron intervenir en ese lugar. Las autoridades además identificaron por medio de coordenadas que hay otros puntos donde se están adelantando minería ilegal y en los próximos días se adelantarían operaciones militares similares a esta.